El club de la herradura. El club de la herradura. ¿Cuál es el camino más rápido? Ese, pero es un poco duro. ¡Se está ahogando! ¡Da igual si es duro! Sabía que es una tontería ir a la peluquería. Con este casco... se estropea el peinado. Son las reglas. ¿Hay un incendio? No es un incendio. Andrew se está ahogando. ¡Apartad del camino! ¿Quién es Andrew? Está en la charca. ¿Pero quién es Andrew? Yo qué sé. Vamos. Papá, menos mal que he estado fuera una semana. ¿Y eso? Porque Lisa y Stevie necesitaban tiempo para planear mi cumpleaños. Ah, claro, ya. Oye, el sábado es el gran día, ¿verdad? Seguro que también me han preparado una fiesta de bienvenida. ¿Hola? ¿Steve? ¿Lisa? ¿Hay alguien? ¿Dónde estáis? Bienvenida a casa, Carol. ¿Qué tal tus vacaciones? ¿Dónde están todos? Oh, han salido y parecía que tenían mucha prisa. Se han llevado a Starlight. ¿Cómo voy a ir yo allí? Me alegro de que esté bien. Sí. Es precioso. ¿Dónde está Andrew? Está bien, mirad. ¿Andrew es un perro? Bueno, no es un gato. ¿Hemos venido hasta aquí solo por un perro? Creíamos que era un chico. ¡Qué asco! ¿Un chico haría eso? ¡Ay, qué perrito más mono! ¡Eh, ven aquí, chiquitín! ¡Buen chico! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vaya qué bonito eres! ¡Mira! ¡Ves, chico! Me has echado de menos, Starlight. ¡Qué bueno! ¡Aquí, aquí! ¡Toma, toma! ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Ah, da! Gracias. ¡Estás empapado! Sí, dale bien. Esa. Carol sigue fuera. ¡Vamos! ¡Vamos! Estás invitada al cumpleaños de Carol. ¡Largo, chucho feo! ¡Déjame! Se llama Andrew. ¡Qué nombre tan estúpido para un perro! A mí no me mires. No se lo puse yo. Yo solo cuido de él para un amigo. Vaya, pues no lo haces muy bien. Ha estado a punto de ahogarse. Y es tan baboso que asco. Espero que no te moleste que cogiera prestado a Starlet. Belle está muy cansada. No importa. De verdad, me alegro de que el perro esté bien. Oye, ¿tenéis plan para el fin de semana? No, la verdad. Lo mismo de siempre. Ahora, Lisa, venga ahora. Bien, escuchad. Enhorabuena a todos los que ayudasteis a salvar al pobre y viejo Andrew. Ordenaré que vaya en esa charca inmediatamente. Y ahora quiero daros una noticia. Pine Hollow ha sido elegido para acoger a uno de los mejores caballos de competición de Francia. Se llama Hugo y su cuarentena termina hoy. Ahora, Lisa... ¿Y qué va a hacer aquí? Su dueña pasará algún tiempo con nosotros en Pine Hollow. Y ha enviado su caballo con unos días de antelación. Tendremos que cuidar de él hasta que ella llegue. Vamos. Venga. Quiero anunciar algo en nombre de mi hermana. Melanie tiene que hacer un vídeo para un trabajo del colegio sobre... El tema que he elegido es... Equitación, caballos y Pine Hollow. Por favor, salid todos al picadero antes de que se vaya el sol. ¡Vamos! We are gonna have some fun Riding horses in the sun Looking for adventure Riding with the wind It just makes you wanna sing We're on top of the world Feeling so high We just wanna be free We're on top of the world Having fun in the sun Just you and me Let's go Muy bien Pero creo que podéis hacerlo mejor Lisa, ¿podrías ponerle un poco más de sentimiento? ¿Sentimiento? Creía que solo querías que montara Sí, pero es que no lo has hecho bien ¿Qué tal lo he hecho yo, Melanie? Muy bien, Verónica Es porque como tomé clases de interpretación Sí, será por eso Nosotras nunca podremos competir con una actriz Ya podrás hacer tus propios planes de futuro, hermana Lo repetiré de nuevo para que así tengas más donde elegir ¡Gracias! Buena idea, Verónica ¡Eh! ¡Mira! ¡Eso debe de ser Hugo! Sí, seguro que sí ¡Ay! ¡Me dijeron que este era mi lado bueno! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo, chicas! ¡Melanie! Tengo muchísimas ganas de verlo ¡Esa nunca será una profesional! ¡Bien! ¡Ya hemos llegado! ¡Qué bonito! ¡Ahí va! ¡Menudo caballo tan bonito! ¡Es precioso! ¡Guau! ¡Qué bonito es! ¿No es precioso? Un auténtico campeón En la última temporada siempre ha terminado entre los tres primeros ¿Puede firmar para confirmar la entrega, por favor? Claro ¿Puedes confirmar el hierro, mamá? Media luna sobre una Tiene buen aspecto, a pesar del viaje tan largo Bueno, no hay nada como la buena casta Gracias, señor ¿No sería como un sueño montar a Hugo? Sería un sueño, porque no serás tú quien lo monte, Carol Me encantaría un caballo así como regalo de cumpleaños Sí, o de Navidad O de lo que sea ¡Largo! Espero que un pura sangre europeo traiga un poco de profesionalidad y menos vulgaridad a Pine Hollow No seas pesada, Verónica A Pine Hollow no le pasa nada malo Porque tú no puedes compararlo con nada Si hubieras montado en Europa alguna vez, como yo, sabrías de lo que hablo Nunca entenderé lo que dices, Verónica Y no creo que un viaje a Europa me ayudara En Europa no hay chuchos horribles sueltos por los establos Ni niñas estúpidas con cámaras dando la lata continuamente Mi ayudante no encendió la cámara cuando hicimos algunos planos, así que... ¿Podéis repetirlos? Pero si ya he guardado a Prancer Oye, no importa, Lisa, porque no te lo estaba preguntando a ti Tengo tiempo hasta que mi madre venga a recogerme Eso es genial, Verónica Voy a maquillarme un poco No está No te enfades, Lisa Alguien me ha robado la cartera Oye, pues a mí no me mires Vamos, Verónica No hemos sido ninguna Te la habrás dejado en casa Yo no cometo esa clase de errores como otras Alguien me la ha robado ¿Y quién? Está...